Pienso que el equipo no jugó un mal partido, pero tampoco tuvo la actuación que quisiéramos. O sea, partido parejo, a diferencia de este gol. Nosotros tuvimos nuestras llegadas, pero no concretamos. Y ellos defendieron bien esta anotación. Muchas veces se dicen ciertas cosas, pero se hacen otras. Y en este partido sucedió exactamente. Dicen que nos van a atacar, que nos van a esto y el otro. Y a la mera hora se ve distinta la situación. Antes de perder, nadie nos vio ahí en la macro, ¿verdad? Festejando y aventando champán y cosas para arriba, no, ¿verdad? Entonces ahora que perdimos tampoco, pues está seguro, nadie va a estar en la vía del tren. Ese, cortándose las patas, ni poniendo el cuello para suicidarse, tampoco. O sea, es un resultado que no quisiéramos, pero sucedió.